¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Acá Faka, estamos en una nueva video reacción Son las 4 de la mañana, recién terminé de grabar un video de una hora y algo Voy a estar con buenos dedos y tengo un montón de video preparado Así que suscríbanse, no sé qué estaré esperando que siga una banda de videos al canal Bueno, estamos en otra reacción de el Duki Sevenkine Hablamos poco, hacemos mucho Y vamos a ver qué onda Eso, Sevenkine es Duki, debe estar derrota A ver ¿Quién conoce? Tócalo 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 Hablamos poco, hacemos mucho, eso se sabe de sobra Tengo un par de rap perfecta que ahora son mi sombra Tengo un par de hate de resentido que siempre me nombran Yo no paré de cuerpo, carro ni ero que buscan sobra Hablamos poco, hacemos mucho, eso es lo que pasa Uh Uh Oh Eso que cada vez que canta el Seven Kiney va para la izquierda y cuando vuelve el duco va para la derecha otra vez. Está muy bueno, es como que tiran a los hatters y a los que como siempre ahí están los boludos que no creen en lo que puede llegar a lograr o cosas así y te tiran y ahora quieren volver porque ellos son los que quieren volver. Como el duco y el Seven que son los hatters. Y hay un muchacho que está ahí que es el productor, Markl Q. Alto nombre, complicado. Bueno, me gustó, me gustó. Tampoco está un wow, pero me gustó, me gustó. Vamos a dar un like. No termina más. Bueno, espero que os haya gustado la video reacción. Si es así, le dejan un like, se suscriben, comparten y nos vemos en un próximo video. Adiós.